A sus 20 años de edad, el triatleta chiclanero José Manuel Quintero es el actual campeón de España de triatlón, subcampeón del mundo de duatlón en 2016, cuatro veces campeón de España de natación, campeón de Europa de duatlón y campeón de España de atletismo. Ahora se ha proclamado campeón del mundo de duatlón. José Manuel ha declarado a través de su cuenta personal de Twitter sentirse feliz y emocionado con el resultado de una carrera que jamás olvidaré. Quintero también aspira a ganar más pruebas este año, afirmando que está deseando ver hasta dónde llega esta temporada. La carrera la verdad es que ha sido impresionante, súper contento, liderándola desde principio hasta fin. Y bueno, genial, la verdad, sensaciones súper buenas. Ha sido una temporada en la que están entrenando muchísimo, los entrenamientos han ido genial y aquí está recertado, recogiendo los frutos. Y bueno, deseando ver hasta dónde podemos llegar esta temporada e intentando poder clasificar para los Juegos Paralímpicos de Tokio, que sería mi sueño. Su objetivo es claro, acudir a unos Juegos Paralímpicos, una meta a la que espera llegar y por la que va a darlo todo esta temporada. Son muchísimas las personas que le han felicitado a través de las redes sociales. Desde 8Chiclana también nos sumamos a esa felicitación. Pero, en un momento en el momento en que está en la 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 que está en la